Muy buenos días, bueno, pues ahí tenemos a Tesla holdeando Bitcoin, holdeando con cojones, como es decir, bueno, pues no lo sé, pero bueno, la realidad es que está holdeando Bitcoin, tiene el Bitcoin guardadito, ni ha comprado ni ha vendido 184 millones de dólares, que hombre, no es que sea mucho, pero para ser una empresa normal y corriente, bueno, normal y corriente, una empresa de compra-venta, ¿vale? De compra-venta, de vehículos, sobre todo vehículos, ¿no? Bueno, pues creo que es más que suficiente, si todas las empresas hicieran lo mismo, imaginaros, qué locura, madre mía, qué locura, en fin, eso es lo que tenemos en cuanto a Tesla, tenemos notición importante, ahora, de esta noticia me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Porque yo creo que tiene sus vertientes positivas, sus vertientes más negativas, ¿no? Lightning DApps, lanzar Taproot Assets, ¿qué es Taproot Assets? Lo que hace es que permite, dentro de la red Bitcoin, bueno, de la red Lightning, en realidad, es lanzar y crear bien otro tipo de criptomonedas o stablecoins. Entonces, claro, hace que la funcionalidad de Bitcoin sea mucho mayor, lo que era una evolución que se llevaba bastante tiempo pedido, pero, por otra parte, creéis que Bitcoin, en vez de evolucionar hacia más seguridad, hacia más velocidad, debe evolucionar hacia estas cargas, aunque esté en una segunda capa, es decir, ya sabemos que es una segunda capa de Bitcoin, ¿vale? No es Bitcoin como tal, aunque está rozando con Bitcoin para continuamente actualizarse. ¿Creéis que esto es positivo? Hombre, yo pienso que la evolución, en este aspecto, creo que va a ser positiva siempre y cuando sea una capa 2. Que a la capa 1 de Bitcoin se preocupen solamente de que sea más veloz guardando los niveles de seguridad. De los cuales, por cierto, esta tarde tenéis un vídeo que os va a encantar, si os gustó el que visteis ayer, sobre el tema de los wallets sin marcar, que, bueno, os dejo por aquí arriba el link al vídeo de ayer. Esta tarde tenéis uno que es tan interesante, bueno, yo creo que es más interesante que el de ayer. El tema de los wallets sin marcar nos lleva a otro tipo de wallets que, bueno, todos queréis, estoy seguro de que todos queréis una, así que estad muy atentos a la salida del vídeo esta tarde. Entonces, bueno, el tema de Taproot Assets creo que es interesante al estar en la capa de Lightning Network, así que, bueno, bienvenido sea. Y, finalmente, ojo a las CBDCs, ¿vale? Tenemos a los funcionarios de la Concentral Europeo pasando a fase de preparación para el euro digital, aunque hay muchas cosas que todavía están en el aire que no se sabe. Ellos siguen haciendo su trabajo, su trabajo es trabajo porque tienen una hoja de ruta que tienen que cerrar, aunque sea con una chapuza, aunque sea con una auténtica basurilla, ¿vale? Entonces, bueno, ahí anda la fiesta, ¿vale? Bueno, alguien me preguntaba, oye, y el tema de esto, me lo preguntaba, aseveraba prácticamente, porque hay gente para todo, ¿no? El tema de los wallets sin marcar, oye, no sería mejor marcar, como se puede hacer, ¿vale? Pero no es la historia. Nuestros bitcoins con nuestro nombre y apellidos, que se sepan que es nuestro por si no lo roban. Parece ser que hay gente que lo que hace es esa barbaridad, ¿no? Ya, entonces, la privacidad, ¿dónde queda? Es decir, precisamente por lo que Bitcoin lucha, por lo que todos estamos peleando, o sea, ¿dónde queda? Estamos con el mundo al revés, o sea, luego dicen que es que la humanidad se pega a torzas. O sea, lo único que está peligrando es precisamente tu privacidad y tú vas y publicas tu nombre en tus bitcoins. Díselo a los cacos. Dicen, no, pero es que no, pero es que eso te metes en cualquier blockchain y sale. Es que, de verdad, yo no entiendo muy bien a la gente, pero bueno, así nos va, así nos va. En fin, los mercados de momentones y pequeñitos, los futuros abren rojo sobre una zona de soporte. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a esa línea de tendencia mal tirada, por cierto, porque bueno, es una línea de tendencia más largo plazo, pero bueno, ya tiene un punto de cuerpo aquí, cuerpo aquí, pues aquí ya hubo una falsa salida para arriba, entonces bueno, relativamente mal tirada. La zona que decíamos de soporte hizo de soporte, ¿vale? En este momento, dependerá de si perdemos esta línea de tendencia, volveremos a probar otra vez la zona de los 4.200. Yo creo que la vamos a probar y la atravesaremos en algún momento. Dicho esto, Bitcoin, vamos al que nos interesa. El señor Bitcoin, de momento no está pudiendo, sigue sin poder hacer lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? Pues que se vaya o bien al alza o que vaya, se vaya al carajo. De momento está en esta zona como a la espera, es decir, fijaros que el SP hizo su subida, tonteó y caída. En este caso, Bitcoin ha hecho, pues digamos, su subida, más o menos correspondiente a tempos, pero un poquito retrasado. Tontea, la caída, la hará, no la hará, se da ese retraso, ese tonteo de retraso, lo que haga que, bueno, todo esto vaya de otra manera. Ayer ya cambiamos este canal, nos vinimos a esta zona, porque es un poquito, bueno, digamos, un poco más coherente con el movimiento. Y está más así, ¿vale? Toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Es más, tenemos más toques, ¿vale? Haciéndolo de esta manera, me parece muy correcto. Por ejemplo, tenemos una zona de 50% de canal interesante con estos apoyos, por ejemplo, estas resistencias, bajamos, 50% de canal, rompemos, apoyamos 50% de canal, subimos, caemos, ¿vale? Entonces creo que es más correcto, hay que adaptarle, las figuras hay que ir adaptándolas. Y muy importante, ¿vale? Estaros atentos al RSI. Fijaros cómo estamos ahora mismo en esta línea de tendencia volviendo a probarla. Ahora, si rebotamos, es posible que podamos ir a una zona de 60-65 de RSI, lo cual nos daría un impulso interesante. Si no, bueno, ¿por qué digo zona de 60-65? Quizás más arriba, lo digo por la línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Más o menos. ¿Veis que aquí, de este punto a este punto, se está formando una cuña, y bueno, podemos ir a esa zona de 65 más o menos. Pero, evidentemente, si lo hacemos con esta otra, podemos ir a un canal paralelo hasta arriba, ¿vale? Vamos a ver qué hace, no lo sé, yo no lo tengo demasiado claro por aquello, no por cómo está Bitcoin ni la temporalidad en la que estamos, ¿vale? Que creo que debería determinar de tener su retroceso para irse a la alza. Pero, con todas las cosas que están pasando económicamente, geopolíticamente, pues bueno, sí que eso es lo que me genera más dudas que Bitcoin en sí. El resto es simplemente tener paciencia, tener esperar. Yo sé que estáis hasta las narices de tener paciencia. O sea, estáis hasta la narices de esperar, pero justo cuando vas a llegar a la meta, es cuando te aprieta todo. Entonces, de verdad, relax, que va a valer la pena el esfuerzo. Por otra parte, ¿cómo tenemos el total market? El total market, aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos esa línea de tendencia que probamos y nos hemos ido para abajo. Seguimos con... ¿Podemos hacer tres soldaditos? Bueno, no es el esquema exacto. Deberíamos de tener una vela más completa aquí para luego cerrar con una vela para arriba. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Pero yo no lo... De momento no lo veo. No lo veo porque... De momento el volumen está muy igualitario, pero tened en cuenta que todavía quedan 15 horas para el día de hoy. Con lo cual, el volumen de hoy va a subir bastante, a pesar de estar en una vela muy comprimida. Entonces, si tenemos bastante más volumen que los días anteriores, creo que esta vela va a ser decisiva como termine para ver el camino de Bitcoin. Eso es en cuanto al mercado. Si la vemos en Bitcoin, vemos que, sin embargo, es muy pequeñita. Es más pequeña que los de días anteriores. Entonces, esto es súper importante verlo. Muchas veces pasamos por alto cosas que son importantes. Bitcoin tiene ese poquito volumen. Está que aguanto, que no aguanto, que tal. Y, sin embargo, el total market, fijaros, ¿dónde estamos? Ya, en la hora que estamos. A medida que esto vaya subiendo, quiere decir que está huyendo mucho dinero de las altcoins. Mucho dinero de las altcoins. Dinero que posiblemente se esté haciendo líquido. Vamos a verlo. Tenemos la dominancia de Bitcoin que sigue subiendo. A pesar de que esté bajando en precio. Bueno, habrá assets, algunas altcoins que estén pasando a Bitcoin. Está rompiendo esta línea de máximos. Bien. Bien por Bitcoin. ¿Y qué pasa con las stablecoins? Pues que tenemos aquí a USDT con 0,28 nada más. Y USDT con un 0,54. Un poquito el doble. Tampoco es que sea muy importante en este aspecto, en números tan pequeños. Pero no hay mucho dinero que se esté quedando en el mercado. Ya hemos visto el intercambio que hay, o sea, lo que ha caído, el market cap, el total market. Entonces, vamos al dólar index, que lo podemos ver por encima, que está subiendo muy poquitito. Ahí está ahí tonteando. Vamos a las altcoins. ¿Cómo las tenemos? Vamos a altcoins contra el dólar. Alguien me preguntaba en qué momento tradear contra el Bitcoin. A ver, tradear contra el Bitcoin tiene un riesgo doble, pero sí que es cierto que hay momentos para ello. Os iré avisando cuando yo crea que son momentos, pero fijaros que en un mercado alcista, en un mercado alcista, cuando Bitcoin cae o hace algunos retrocesos y empieza a estabilizarse dentro de ese retroceso, o hace una paradinha simplemente para estabilizarse, es cuando mejor se puede tradear Bitcoin contra las altcoins. En esos momentos son en los que de repente dices, wow, vaya pepinazos se están metiendo. Y es ahí, es ahí. Cuando Bitcoin está parado, está lateral, veréis que las altcoins empiezan, pim, pam, pum, pam. ¿Qué pasa estos días? Hay algunas altcoins que han batido récords. Estamos en una zona de acumulación y hay altcoins batiendo récords contra Bitcoin también. Entonces, estaros atentos a eso porque es ahí, son esos momentos. Nada más, mercado alcista, olvidaros, evidentemente. Y en mercado alcista, al principio sale Bitcoin disparado y cada vez que Bitcoin se estabiliza en una zona, porque tiene que, ese impulso que ha cogido, lo consolida. Cuando hace esa consolidación, pam, altcoins contra Bitcoin y ganas más Bitcoin, evidentemente. Eso es lo que buscamos, creo. ARDR, bueno, 9,09, ahí está, está llegando a una zona de un poquito de desgaste. Takesis nos avisaba, cuidado que ARDR se pueda dar la vuelta. Bueno, sí, evidentemente, está en una zona ya un poquito ahí chunguilla, en la que puede haber un desgaste, tal y como está el mercado. Pero, pero, también puedo hacer lo mismo, la misma figura que hizo aquí. Lo importante es que, desde este punto, el trade estaba aquí. Me apoyo aquí, ¿vale? Aquí, el precio, aquí en RSI. Hago el punch, vendo, y aquí para cides, pues gloria. Después, ¿qué hago otra cosa? Vale, pues ya veremos. Ahora, tiene que consolidar por encima de este cierre anterior, ¿vale? 0,8, vamos a dejarlo en 0,8, ¿vale? Si consolidar por encima, podremos pensar en decir, bueno, pues va a tener otro punch, basándonos también en una tendencia que quizás venga a recoger, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Cell, 2,012. Bueno, perdón, 0,12, cacas. Se ha quedado a empezar a caer. Fijaros que hace un momento estaba ahí en un 4% y realmente ha hecho, pum. MC, 389, está la cosa, eh. One Inch, 3,21, poca chicha, ha estado, venga, me lanzo, rompo la resistencia, pero al final no puedo. Vamos a ir a esta tarde a ver qué tal, cómo van a ir avanzando, pero vemos que hay muy poquitos beneficios y sí que hay bastantes más pérdidas. Ajix, bueno, con Ethereum tampoco nos interesa, voy a cerrarlo. Esto es alguna vez que me habéis pedido el par. El 1,21,34. Sigue cayendo y sigue cayendo. Para mí estamos ya, empezamos en la zona en la que podemos hacer ese... Ahí, lo tengo yo, ¿vale? Creo que es ahí. Donde podemos hacer ese soporte, debería de consolidar aquí, intentar hacer una figura de vuelta, atacar este pivote, consolidar y, bueno, intentar de otra forma ya escalar. Si es que puede, si se siguen vendiendo los, evidentemente, beneficios, ya se irá al menos hasta la zona de los 0,628, 0,6,3. Dome sigue cayendo, sigue ahí en su propio infierno, ahí lo veis, no hay forma de salvar esto. Wasp, 7,96, bueno, pues ha intentado irse más abajo, ahora se recupera, a ver si consolida por encima de la zona de resistencia. Esto lo hemos estado viendo en otros altcoins, ¿vale? Es muy similar el esquema en muchas de ellas. Acro, 8%, perdiendo la línea de tendencia. Esto es bastante feo, esto es bonito, bonito, lo que se dice bonito no es. Si yo me voy aquí a los cuerpos, ¿vale? Y tiro la línea de tendencia así, ¿vale? Veréis que también está perdida, es decir, porque hay gente que muchas veces me dice, no, es que estás apoyando la mecha, tal, bueno, vale, vamos a apoyarnos a los cuerpos y vemos que efectivamente está perdida. Con lo cual, mínimo relativo anterior a la zona de los 0,045, más o menos, es donde lo podremos encontrar posiblemente. Y si está en una zona de desgaste importante de residuos, quizás, quizás, solamente quizás, podremos hacer un punch a la alza. Lina, 5,77, perdiendo también soportes. ZRX, 5%, perdiendo zonas de retroceso. El pivote, justo parece que lo quiero respetar. Vamos a ver cuando cierre el día. Flow, 5%, también. KNC, 4,49. Y vamos sumándolo. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, KNC no está en una mala posición, está haciendo una zona de consolidación. Después de toda esta subida, esto es bastante bueno. Mientras, no pierda los mínimos que ha estado haciendo, ¿vale? Aunque lo perdiese un poquito, tampoco pasaría nada, ¿vale? Pero, para que veáis, yo cuando digo no es tipo de altcoins, es por algo. Es una cuestión de riesgo, más que nada. Eso no quiere siquiera que puedan subir y que muchas no hagan puntos importantes, ¿vale? Pero es un riesgo, es un riesgo muy alto y creo que no es necesario. En la parte de... Vamos a ir aquí, seguimiento para terminar. Voy a ir aquí a Bitcoin Shorts, ¿vale? Porque están paraditos, ¿vale? Han estado haciendo un rebote desde que hicieron estos mínimos con una subida aquella. Y de momento están parados. Pero, ojo, vamos a ver si en cuanto rompan la línea de tendencia que tenemos aquí de estos días, posiblemente sigan al alza y la presión bajista siga subiendo. ¿Que se nos viene abajo y la línea de tendencia en conjunción con esta zona horizontal vuelve a funcionar? Pues, ojo, porque se pueden empezar a hacer fuertes también a partir de ese momento. La línea de tendencia RSI sí la han roto, ¿vale? Así que, bueno, en un momento pasando el 50 hay que hablar que estará atentos. Aquí también funciona el RSI, ¿vale? Aunque hay gente que piensa que dice que no, sí que funciona, sí. Esto mide también mucho el comportamiento humano, igual que Fibonacci. Es genial. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin, de momento vamos a irnos aquí a cuatro horas. Tenemos una zona muy, muy horizontal. ¿Veis que? Una zona horizontal con indecisión. No hay ni mucho volumen y tampoco hay absolutamente nada al respecto de decir, bueno, vamos a intencionalidad. No, simplemente estamos consolidando, estamos intercambiando en la zona. No hay un gran volumen de intercambio. Ha ido bajando poco a poco. Si baja demasiado, pierde interés y nos podemos ir más abajo. O puede perder interés en la caída y nadie quiere vender a ese precio y se alza. Es decir, nunca sabemos exactamente cuál es el sentimiento del momento. Pero en el momento que me viene un poquito el árbol, ya sabemos dónde va todo esto. Así que bueno, chicos, chicas, espero que os vaya siendo útil ya lo que hicimos. Y como digo, siempre invertir como chacotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.